Yo soy en esta edición de SportsCenter, Hugo Sánchez. Hugo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido para platicar de la victoria 1-2 del Real Madrid en Balaídos. De pronto, Hugo, como que se nos olvida porque hubo fecha FIFA, porque nos metimos de lleno en el sorteo del Mundial. Pero no olvidar que el Real Madrid viene de ese golpe durísimo de haber caído en el Clásico ante el Barcelona. Hoy las sensaciones, Hugo, te dejan que el Real Madrid ha dejado atrás ese capítulo. Abrazo, Hugo. Hola, da el gusto saludarte. Pues sí, fíjate que en Madrid había esa preocupación o esa tensión, tomando en cuenta que no es agradable después del 0-4 del Barcelona tener este parón por los partidos de selecciones. Y ese tiempo te va haciendo como que te va doliendo. Te va doliendo y el dolor no se quita. Cuando tú juegas un partido de manera inmediata al tercer día, y ya ganas, si este partido hubiera sido a los tres días siguientes y se gana, pues ya se quita rápido, ¿no? Pero sí, ha dolido. Pero estos tres puntos alivianan ese malestar y sobre todo que da la confianza y la motivación para el partido contra el Chelsea, que se avecina. Escuchábamos recién, Hugo, reacciones de Iago Aspas sobre el trabajo arbitral y sobre todo de ese gol que se le anula al Celta y de los tres penales. Y me quiero detener en esos tres penales, Hugo. ¿Para ti todos bien marcados o tienes duda en alguno de ellos? Fíjate que para mí están bien marcados, aunque a alguno se le podría llamar penaltito por el contacto, porque los contactos son mínimos en uno y ahí es la reclamación. En el otro es que Iago Aspas va a hacer por el balón. Entonces la interpretación del árbitro es el que está participando en la jugada y también incomoda la llegada del defensa para sacarla de la línea de meta. Así que sí ha sido un partido raro, diferente. El Celta ha hecho un partido muy intenso, muy completo, con merecimiento para no perder, pero esos tres penaltis que hacía ya tiempo que no veía que en un partido se pitaran tres penaltis. Y al Real Madrid nos tenemos que ir muchos años atrás que había acontecido eso. Y bueno, Benzema se le escapó del hat-trick, porque el anotar solamente dos de los tres no era normal para Benzema. Pero bueno, esos tres puntos al Real Madrid le ha venido bien, previo al partido del Chelsea, que es de mucha intensidad también. Y justo quiero ir hacia allá, Hugo, en la previa de ese compromiso, partido de ida en los cuartos de final de la Champions, de lo que viste hoy del Real Madrid contra, insisto, lo que dejó de hacer en el Barça. En cuanto al momento, las sensaciones, posibilidades, Hugo, háblame de eso, posibilidades del Real Madrid en esta serie ante el Chelsea, si quieres, lo acotamos propiamente al juego de ida. Pues sí, el partido de ida va a ser esencial y va a ser básico, tomando en cuenta que el Real Madrid está más cómodo en su zona defensiva, para luego salir en contragolpe, como lo hizo con el Celta. Este partido del Celta, reitero, habrá servido de entrenamiento, aunque Ancelotti no estuvo presente, o sea, presente estuvo su hijo en lugar de él. Y bueno, pues habrá observado que si el Real Madrid juega a la intensidad que jugó contra el Celta, creo que no le va a alcanzar para sacar un buen resultado contra el Chelsea. Así que habrá que mejorar, habrá que, no sé si este parón sirvió de ritmo para el Real Madrid, pero este partido deja claro que la postura del Real Madrid va a ser la misma, no va a cambiar en su formación y en este caso en su manera de jugar. Se vendrá atrás, esperar al Chelsea para intentar salir al contragolpe. Si se juega de otra manera, sería sorpresa para mí.